¡Abríes a manos! ¡Alegría, alegría! ¡Que siguen los caribeños! ¡A la Roca del Benítez! ¡En Cujillo! ¡Y toda la familia! ¡Y ahora llegan los dos! ¡Eguigalcáncara! ¡Y para toda la gente de Roma! ¡Vamos ti! ¡Hanji! ¡Salva! ¡Campo! ¡Raúl! ¡Tiuli! ¡Y Zorro! ¡Marcalo! Ya la perdí, la tengo conmigo y no sé qué hacer Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue Aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque me hace sufrir No viene el mar, ya no está aquí No volverá a volver a volver a volver a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene el mar, ya no está aquí No volverá a volver a volver a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene el mar, ya la perdí No viene el mar, ya la perdí No viene el mar, ya la perdí No volverá a volver a volver a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí Y ahora yo sufriendo estoy Y para la iluminación de Pagolay Oe, Georgia, Marquina, Roma Para Johanna Ibañez Emineció en la radio, emineció en el ritmo ¡Sí!